¡Muy buenas chavales! Pues bueno, aquí tenemos ya por fin el vídeo del sorteo de los mil pavos. Así que bueno, os hago este vídeo para todos aquellos que tenían dudas de qué vídeo comentar, cuál dar like y demás. Así que aquí tenéis este vídeo en el cual debéis de, ante todo, primero suscribiros al canal, activar la campanita para los próximos sorteos y demás, que también queda pendiente el sorteo de los pósters y tenemos que hacer la realización de él. Y de todos los que vamos a sortear, más o menos van a ser unos 5. Si elegimos el tema de Fortnite, como todos me estáis pidiendo, vamos a hacer un diseño muy guapo. Pero bueno, lo dicho, aquí es el sorteo de los mil pavos y simplemente tenéis que dar like y dejar un comentario en qué os gastaríais o si cogeríais alguna skin que os faltan algunos pavos. Y ya sin más, os dejo, espero que os guste y ¡suerte a los ganadores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!